¿Qué es lo que se ha hecho para conseguir los objetivos? Esperemos que estén todos 100% y bueno, el equipo se va a armar con los jugadores que estén 100%, por supuesto, porque indudablemente tenemos que pensar que jugamos el sábado, jugamos el mierda y jugamos el sábado de vuelta. Entonces, más allá de que es un partido importante, un partido que lo tenemos que ganar, tampoco es una final, por lo tanto tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer. Sí, indudablemente ya alguna variante teníamos prevista, pero más allá de eso, el tema del problema que tienen de garganta, tanto Pablo Larmino como Sebastián Berriel nos han complicado, incluso Mauricio Perdomo tiene un problemita también en un pie, por lo tanto eso nos complica un poco para confirmar el equipo. Esperaremos, lamentablemente, vamos a tener que esperar hasta el mismo sábado, ni hablar. Gonzalo, cumpliste la pena, me imagino que también un poco de ansiedad, y esperando lo que va a ser el debut, a lo mejor desde el arranque, el próximo sábado. Sí, la verdad que sí, con ganas, me comí ese garrón del año pasado, pero bueno, sumar, aportar lo propio y darle al equipo lo que es. Siempre se dice que de afuera se sufre mucho más cada vez, ¿no? Se sufre, sí, caminaba como loco, pero bueno, ahora estamos adentro y vamos a demostrar. Bueno, Sebastián Juárez, no ha sido, a lo mejor, el debut de lo que ha esperado, pero ¿se quedan con el buen rendimiento que tuvieron en el caso de Martín Aguardo con San José Capital y corregir esos errores para lo que se viene? Sí, la verdad que sí, tuvimos un arranque de fecha con San José Capital, porque decimos ganarnos en el momento, pero bueno, la verdad que no había probabilidad, ya antes del partido, ya sabíamos que no éramos favoritos, pero nosotros venimos trabajando muy bien, el grupo está fuerte, el partido Canelones fue ya todo al lado, pero bueno, ahora el sábado tenemos otro partido que podemos arrancar de nuevo al campeonato, ahí, otro campeonato para nosotros, empezamos a sumar a la 3 y el grupo está fuerte ahí, más allá de que están los muchachos complicados de salud, pero van a llegar bien, yo creo, y el grupo está muy bien. Vimos que en el estadio de San José, en la Lina Gacha, le pegaron un buen punto, ¿qué hay la expectativa, bueno, de ir al estadio de Colonia y tener una actuación similar? Bueno, y sí, la idea es esa, trabajamos para eso, y sabemos que la cancha va a ser parecida al de San José, hay jugadores buen pie, que manejan muy bien la pelota, y yo creo que sí, que vamos a dar la sorpresa. Vencido humildemente que está el grupo unido, vamos a dar la sorpresa, le vamos a dar la pelea, sabemos que están primero, pero nosotros vamos con humildes que somos el grupo, trabajando tranquilos, callados, vamos a mostrar que no somos menos que nadie. Roberto se prepara, especialmente pensando también que va a ser una cancha buena, un estadio grande en este partido contra Colonia. El planteamiento del juego generalmente siempre es el mismo, o sea, nosotros tenemos un equipo que juega con jugadores de buen pie, tratamos de abrir la cancha, de jugar por los laterales, bueno, indudablemente que las canchas son un poco grandes, y no son todas las grandes dimensiones, sino que parece que al estar las tribunas un poco lejos parece más grande, y el buen piso nos favorece. Nos ha pasado en los partidos amistosos que jugamos, que cuando jugamos en lugares, en estadios que nos permitían jugar, anduvimos bien, y eso nos lleva a tener confianza en que el equipo puede andar bien. Indudablemente que vamos a jugar con un rival que es muy difícil y que juega siempre ahí. El tema táctico lo vamos a hablar el mismo sábado, pero de todas maneras ya sabemos que Colonia tiene dos jugadores rápidos adelante, no juegan con un 9 definido o no han jugado normalmente con un 9 definido, salvo el otro día cuando iban perdiendo 2 a 0 con San José, que ahí sí dejaron un poco de lado el estilo y jugaron de otra manera, que les sirvió para empatar. Pero siempre tienen un jugador o dos que son Bordón o Pagua, que son los que a veces juegan de cuña, rompen la línea del medio y salen a jugar frente a los zagueros rivales. De todas maneras, son cosas que tenemos que conversarlas, controlarlas, y tratar después de lastimar por el lado de la defensa de ellos, que también creo que Colonia es un equipo que ataca de una manera y defiende de otra. Sanma, me imagino que el arranque es muy importante, los primeros minutos, la concentración en esa última zona va a ser vital para que pase el encuentro del sábado, para no tener la sorpresa que por ejemplo se tuvo en el Caminón. Sí, hay que entrar en el metidito del primer minuto y bueno, tratar de sacar esto adelante, porque nos juguimos todo el verano y la idea del grupo no es quedar acá, obviamente hay que seguir y estamos laburando con eso. ¿Se destaca mucho el grupo este año? ¿Cómo lo has visto tú que también estuviste en otro proceso? Tremendo grupo la verdad, muy buena gente y lo lindo del fútbol es eso, conocer buena gente y lo que te lleva. La última, de mi parte para jugar, es la primera experiencia de Copa Nacional de Selecciones con San José Interior, ¿cómo te has sentido? Sabemos que también publicás mucho de tu experiencia en estos años en el fútbol. Sí, sí, primera experiencia en la selección, la verdad que he murido en este campeonato, la verdad que la gente acompaña, te hace sentir el día a día, cómo se van los partidos y la verdad que estoy contento de formar esta parte de este grupo nacional, como dice Seba, una persona toda, la verdad que es una persona y por eso queremos ir partido a partido y que cada pelota va a ser a morir, porque estamos mentalizados para eso. Después se verá, cuando se ven los partidos y clasificamos, no, pero queremos jugar bien parados en la liga, que ya estamos acá, destacar a la gente que siempre nos va a dar mal, no tanto ustedes, como los dirigentes, que el juego que nos han dado, lo agarramos como si fuera un tesoro, ¿no? Y el sábado sabemos que va a ser un partido importante y bueno, tratar de aprovechar la pelota que nos quede, porque ellos van a salir presionados en todo momento y nosotros también parados y concentrados en la pelota que nos quede, aprovechamos.